¿El tema de las resinas? Para comenzar parece la limpieza de los malos espíritus que supuestamente tiene Carolina, quien nos está ayudando. Las resinas las traigo de Los Ángeles, porque si uno... ¿De Los Ángeles, California? Sí. Lo que hace es que yo prendo, se pasa por toda la casa, y la casa queda mucho más liviana. Te voy a hacer a ti la limpieza y te voy a ir. Bacán. ¿Ya? Y yo me quedo con tu mamá. Yo, pero feliz me quedo, porque aparte ya me descubrió que tu padre me está poniendo los cuernos, mi hijita. No, 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 pero de adelante. Pero sí tenemos que hablar. Ella ve en María Paz a una próxima cliente, no a una paciente. Esto realmente lo hemos visto en otras ocasiones, con chamanes, con curanderos, no con este tipo de personajes, estas brujas de pelo rubio y que llegan en un auto de lujo. Lo que nos intriga es que, según ella misma dice, su marido se jubiló a los 48 años, tienen un tremendo buen pasar, no trabajan, no hacen nada. ¿Por qué entonces, si tienen dinero suficiente, por qué hacen estas cosas? Además que caen en situaciones como un poquito ridículas, ¿no? El rol de la supuesta madre de nuestra actriz es ser una mujer muy crédula y enojada por el engaño de su marido. Esto para poner a prueba hasta dónde es capaz de llegar Carolina con sus mentiras. Se ve que tú tienes harta experiencia en esto, ¿eh? No, persona, no sé si la experiencia, si la verdad no es verdad, no es verdad, la verdad, la verdad, todas las medicinas que están para los cánceres. Ah, ¿tú también sanas el cáncer? Todo. ¿El cáncer? Todo. Ah, miércale. Una vez. Es que me dejaste... ¡Ay, me puse pelúa, Carola! Lo que estamos escuchando es realmente insólito. Está, no, está vidente, también cura el cáncer. Tenemos un chiquitito con leucemia. Sí. Un sobrito. ¿Sabías tú? Mentira. Sí. ¿Sabía que teníamos...? Eso es, es una verdad, se nos ocurrió recién. No hay ningún chico con leucemia. ¿Tú lo podís ver a él? Mándame la foto y después tu nacimiento. ¿Cuánto le sale en la consulta? Cuarenta y... Cuarenta y ocho. ¿Y el tratamiento? Es que ahí depende de lo que va a ir. Es que ahí los monjes te mandan especialmente la medicina, como entre ocho días más la medicina para él, precisamente para él. ¿De lo que se... ¿Para qué? Para el cáncer, para la leucemia, y ellos cada cuatro horas oran. ¿Qué monjes son esos? Los monjes tibetanos del... Del... Del Tíbet, ¿dónde están? ¿Ahí tú tenés contacto con ellos? Los monjes tibetanos del Tíbet. Con el Dalai Lama, a mí me está... Perdón la expresión, me está higüeyando. Realmente estamos estupefactos. Pero que nos diga que los remedios, los medicamentos y todos estos saumerios se los manda el Dalai Lama, ya es insostenible, es ridículo. ¿Qué? La secretaria de tu marido está haciendo un trabajo, pero... La secretaria de mi marido me está haciendo un trabajo. O sea, yo me podría morir en estos momentos. El marido no tiene secretaria. Segundo, no existe ese chico con leucemia. Realmente nos resulta increíble escuchar cómo esta mujer está diciendo tantas mentiras. Se cuelga de lo que nosotros le insinuamos o le decimos. Ya, escúchame. A ver. Hoy día viernes, sábado... Domingo. ¿Ya? Y el lunes. Ya. Agua caliente en una taza, remojando en ayunas. Lo primero que te tomas es eso. Ah, perfecto. Son semillas sagradas. Ellos las hacen orando como una masita y las dejan así. Ah, es fantástico. Toda la noche ya te la tomas. No se te vaya a perder. No, estás loca. Pero cómo se te ocurre, lo voy a guardar. Y lo más insólito es que por esta limpieza, por todo este Feng Shui, va a cobrar un millón, un millón de pesos. A ver, explícame eso. ¿Cómo tú te desdoblas? ¿Pero qué haces? Los pacientes míos me dicen, ayer tenía todo este lado dormido y hicieron oración porque le fui a esa reiki a las 3 y media de la mañana y me desdoblo. Y después te lo escondes con un embolio de cerebro. Chucha. No sé. ¿Nunca fui a tu casa a hacer una limpieza o alguna cosa? No. No, ella solo se desdobló para ver a mi hijo. ¿Y cómo fue eso que te dijo? Dijo que ya había conocido a mi hijo por medio de este desdoblamiento. Qué increíble. ¿Cómo estás? Ah, me vas a limpiar ya. Hoy día, es viernes. Si tú llegas a la casa y él está un poco más obresivo, así como poco tolerante, es normal porque se va a sentir pillado. Insisto, con la convicción que ella dice las cosas, uno lo cree. He. No.